Panorama La Rioja Olta festejó su aniversario. Con motivo de celebrar 365 años, la comunidad del Departamento General Belgrano se congregó en la Plaza Federal El Chacho para ser parte del acto central que contó con un desfile cívico-militar y el anuncio de importantes obras para el distrito. Nos sentimos contentos, emocionados por estas cosas lindas que nos están sucediendo a todos los sondeños. Y bueno, agradecer también al Ministro Bocet que hemos trabajado para llevar adelante un plan de obra pública que va a mejorar la infraestructura, va a mejorar la calidad de vida de los vecinos y que va a permitir que nuestro departamento siga creciendo. Y bueno, acompañando al Intendente, nos manda el Gobernador de la provincia esta firma de convenio que tiene que ver con lo que anunció también el Gobernador de los logros obtenidos en Buenos Aires para el apoyo municipal. Aniversario del Departamento Felipe Varela. Con una importante participación popular, se cumplió la recordación de los 131 años de Villa Unión. En el marco de los festejos, se inauguraron las obras de refacción en el edificio del Consejo Deliberante y se entregaron pensiones no contributivas a beneficiarios de las distintas localidades del Departamento. La verdad que muy contento por la cantidad de gente que se dio cita acá en la Plaza Principal de Villa Unión. La refacción del Consejo Deliberante, la verdad que es una sorpresa. Ver un edificio totalmente modernizado, la infraestructura muy buena. En la semana se habían entregado 16 pensiones y casualmente el viernes a última hora había ingresado 12 pensiones más. Para nosotros es cierto, es una gran alegría como también este ver que mucha gente que está muy necesitada y que esperaba este beneficio, hoy lo vemos con una cara distinta.